La primera fiesta de la Ruta de las Tradiciones fue organizada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la Juntas de Vecinos, Cruce NANIC, tal como lo destacó la presidenta de esta última entidad, María González. Y invitar a la gente a que venga a acompañarnos, a pasar una tarde entretenida, en familia, van a ver juegos típicos, comidas tradicionales de la zona, y hay 10 están para degustar harta variedad de comida. Específicamente, ¿qué tipo de comida va a encontrar acá la gente? Asados de cordero, de cerdo, anticuchos, empanadas, milcado, cazuela. El circuito de las fiestas costumbristas ya se ha consolidado en la Comunidad de Fotillar, hoy día estamos partiendo del sector La Huachacasma, organizado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y por la Junta de Vecinos del sector. Nos ha tocado buen tiempo y esperamos que también los próximos domingos nos acompañe el clima para que todas las comunidades rurales de Fotillar puedan realizar su fiesta costumbrista en forma exitosa. Hemos visto cómo la gente se interesa en venir, cómo esto ya es parte de la programación de la familia de Fotillar y también, por supuesto, de la gente que llega a otros lugares a visitarnos nosotros, que viene y aprovecha de conocer la gastronomía, la repostería de Fotillar y también, por supuesto, las tradiciones culturales y folclóricas. Así que estamos contentos y estamos esperando que este sea un verano auspicioso desde un punto de vista, digamos, de la participación de la comunidad. De esta forma, el circuito continúa el 11 de enero con la fiesta costumbrista de Villa Alegre, el 18 de enero en Los Bajos y el 25 de enero en San Martín. El 1 de febrero habrán dos fiestas, una en el sector de Copihue, al norte de Casma, y la otra en Colonia, La Radio, que comienza el día anterior. Prosigue en el sector de Picho López el día 8, el 15 en Casma, el 22 de febrero en Loma de Piedra. El circuito de la Ruta de las Tradiciones concluye el día 1 de marzo con la fiesta costumbrista de Población Bermont, Camino a Frutillar Bajo.